Música Hola amigos de Tixos Autos, ¿cómo están? Pues antes de que empiece el video, tengo que promocionarles Ya hay nuevos artículos en la tienda de nuestro patrocinador Ahí en este video van a encontrar el link de la descripción Ya nos llegaron estos nuevos modelitos de guarritas Hay muchos más modelos, pueden entrar al site y checar cuál Y también ya hay nueva colección de relojes, miren qué perro está este Entren al site y chequen los productos de Tixos para que adquieran uno Nos vemos Hola amigos de Tixos, ¿cómo están? Qué gusto Yogi, por fin, después de tanta borrachera Hasta que se me hace dar la vuelta No, y luego no llegas, cabrón Pues es que... Y luego no se interrumpen las grabaciones, hay que empezarlas de nuevo Pero no, 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 es complicado Tranquilo Oye, ¿qué tema el de hoy? Oye, es que sabes que el otro día andaba grabando un CJ2, un Jeep viejo Viejo, viejo 46 Ajá Y me llamó mucho la atención la historia de Jeep Es una empresa, bueno, como tal Jeep, ha pertenecido a varios grupos Y la primera marca que lo inició, que inició el nombre y que hay muchas teorías con respecto al nombre que están, bueno, muy fumadas Es una que se llamaba Overland Overland es una marca que hacía carros a principios de siglo De hecho, algunas Cherokees todavía en la versión más equipada Dicen ahí Overland y viene en manuscrito, que dice sobre tierra ¿De las nuevas? De las nuevas Un mundito azul y dice Overland y lo traen abajo en la cajuela Y te apuesto que la gente ni sabe No, así como es la Citadel, que es la de lujo, está la Overland, que es la 4x4 Y eso es recordando a la empresa que inició todo el rollo este Entonces, Jeep como tal, pues es un, decían que un juguete o una caricatura así decía Jeep Y de ahí sale el nombre Pero bueno, el rollo es que en la Segunda Guerra Mundial El gobierno americano, por ahí del 39-40 Que ellos empezaron a vender armas a los que estaban en guerra En los que ellos empezaron a andar en guerra Dicen que necesitamos hacer un carro Que pues no mida más de 3 metros 50 Cargue más de 250 kilos No pesa más de 1000 kilos Y pues ahí, péguense un tiro Y entonces Van Tam, que hacía carros utilitarios Overland y Ford, se empiezan a dar el concurso Y Van Tam hace algo parecido, pero pesaba como 200 kilos más Y el gobierno le dice Ya no hagan ustedes todos sus dibujos Tengan este, mejorenlo Entonces se pueden mejorarlo Y de hecho es que existe un Jeep de Ford Que es el Gympie Una cosa rara Que parece Jeep, pero mal hecho Hay muy poquitos ¿Pero por qué mal hecho? Bueno, pues yo creo que eran los proyectos Pues como diseñado, como por dibujo, por niño Por Luisillas, ¿no? Algo así Quizá, ándale Y pedo Y pedo Es un dibujo 2500 y todo lo demás Lo hicieron las otras dos empresas 2500 Sí, esos son súper raros de encontrar No podía ser tantos Yo los he visto en libros Yo los he visto en libros Nunca he visto uno en vivo De Van Tam De Overland, de los de guerra Sí hay algunos Pero de los 600 mil La verdad Se han de haber quedado menos de 5000, 8000 En el continente Todos se fueron a la guerra Y se quedaron en África En Europa O destruidos O jalando Pero se quedaron allá Entonces Pues el carrito funcionaba bien Y pues cargaba No existían los 4x4 Fueron los primeros carros Con tracción a las cuatro ruedas ¿Esos fueron los primeros? De la historia Sí Ahí se empieza a hacer el 4x4 Y entonces se acaba la guerra Y dice Overland En ese entonces Pues cae en desgracia Y entonces lo compra American Motors El papá del Gremlin Y otras cosas Sí, sí, sí Los compra Y dice Bueno, pues estas madres Jalaban bien Y si hacemos algo Pa' aquí Y diseñan el CJ2 Que fue lo que me tocó ver Que es el primer Vehículo Jeep Pues realmente No de guerra ¿Tienes fotos de eso? Sí, les voy a compartir Algunas fotos Por eso Es por eso Quería decir Precisamente Para que echemos Al comercial Si me encuentran ahí En arroba enriqueencinas Acabo de subir unas fotos Y ahí las pueden encontrar En Twitter Y en mi canal En arroba en Bueno, en YouTube Es Yogi Enrique Encinas Hay un video Específicamente De ese CJ2 Que está padrísimo Que es el primer auto Civil O el Civil Jeep Por eso es CJ2 Que es el primero Que existe No las vamos a poner aquí Para obligarlos A que vayan a tu canal Para que lo conozcan Y véanlo La verdad El carro aparte Estaba de calidad De museo Porque algo padre Es que eran de 4 cilindros Y 60 caballos O sea, ni siquiera Tenían un motor Desde ahora Súper chiquitos Con 60 caballos Podían subir cerros Pero ya traían Un range al frente Y su suspensión Estaba modificada Porque te lo vendían Para que fuera Tractor en tu casa En tu granja ¿Cómo tractor? Sí, o sea De atrás La defensa era más grande Y tenía un gancho Para que pudieras tener arado Porque fue como que Ok, ya estamos con esto Y ahora ¿Cómo lo hacemos funcional? Pero eso fue después De la guerra Si estamos hablando 46, 47 Si pudiera estar Ahora, ¿qué hacemos? Y entonces Salen esos CJ2 Que fueron Con el mismo motor Algo débil Se llamaba el motor Y que son de 60 caballos Y también hacen Unas camionetas cerradas Que es como que La abuelita de la Cherokee Hagan de cuenta Si alguna vez Han ido a Real de 14 Son las que usa la gente Para subirse al cerro Este, son Como unos jeeps cerrados De Dos puertas Pero caben como 7 pasajeros Y Y son 4x4 O sea, como que dijeron Bueno, y ahora Pues ya tenemos la idea Y ahora Pues hay que explotarla Entonces hicieron camionetas Pickups Y el CJ, ¿no? Pero ahorita vamos a platicar Del CJ Y el CJ2 Pues hizo más zancón Del de Del de guerra Ojo Una vez Vean esto Y pongan mucha atención Agarran un jeep Al que sea en la calle Y ahorita cuéntenle Y van a encontrar Que tiene 7 barritas En las Parrillas Eso es Para recordar Que así eran Los primeros CJ Los CJ2 Vienen de 7 Y el CJ1 Que es el de guerra Tiene 9 rayitas ¿A poco hasta en eso Te fijas Grandísimo, canijo? Pues cuando te gustan 7 rayitas Y 9 rayitas Yo nunca las hubiera contado Las parrillas de los jeeps Así son Y si tienen que ver O sea, si tiene Si tiene un propósito Si, las originales de guerra Son de 9 Y todos los jeeps Ojo Si agarran y me dicen Oye, es que vi una Patriot Y tiene 5 A ver O sea, dice Jeep Pero no es Jeep O sea, un CJ5 Un CJ7 Un CJ8 Un renegado Todos esos Que si son jeeps Jeep, Jeep, Jeep Oye, chingándote De la marca Jeep Que realmente es Jeep Porque como muchos Como yo Que no sabemos Ni madres Que es un verdadero Jeep Ahorita le seguimos Con lo que estábamos diciendo Para toda esa gente Que dice Ay, me compré una Jeep Ah, es que el Jeep Era eso O sea, el carro No Sigan exactamente En las medidas Pero tenía que medir Como 3 metros y medio Este Cargar 250 280 kilos Y poder tener Acceso a cerros Entonces fue Un 4x4 Esa es la esencia Del Jeep Entonces Tú hoy vas A la agencia Y compras un Patriot Pues eso no es un Jeep Es un disque Jeep Pero compras un Sahara Y ese sí es un Jeep Ok, ok O sea, ahí hay Lógico, ahí extendidos No es la primera vez Que extienden el chasis Ya pasó en el CJ8 En el Scrambler Que había Dos pasajeros Con una caja Ajá Como esas Rabbit pickups Estaba curioso Pero solamente en el CJ8 Y ahorita en el Sahara Existen 4 puertas O 2 puertas Con caja Que es como el Scrambler Entonces Esto se da Porque Les digo El público decía Bueno, pues ahora ¿Qué hacemos? O sea, el público Pedía cosas raras Y la empresa decía Pues ahora ¿Qué hacemos? Pues ya tenemos la idea Y tenemos la patente Porque aparte se acabaron Con la patente Y dijeron Pues vamos a vender Y es en el CJ2 Que dura Como 10 años Y cambia en el CJ3 Que le da Ya unas salpicaderas Más bonitas Loderas Accesos más fáciles Para subirte Ya tenía puertas Porque los primeros Eran pues pelones Y CJ3 Es un modelo Que dura muchos años Que es todos los 50 En esa época Hicieron un carro Que se llamaba Jeepster ¿Yipster? Y no es hipster Es jeepster Es un chasis de Jeep 4x4 Pero imagínate Que arriba le pusieron Un carrito convertible Del Tío Donald Así de salpicaderas Bonitas Este convertiblito Con su llantita Tras en la cajuela Eso es un jeepster Y existieron Aquí en Guajaja Hay un par Un amarillo y un blanco Los que no Hay fotos Vesquenlas Ahí tengo algunas fotos De ellos Son súper raros Porque es como Como el carro Del Tío Donald Así bonito Pero montó en un jeep Y son originales Es un jeepster Es una derivación ¿Y dónde valía una lana? Pues por raros No por muy Solo por raros Por raros Es que Pues a menos Que quieras un jeep De lujo Esos Ya la fábrica Ya no se llamaba Overland Ya se llamaba Willys Y entonces en la parrilla Las encontró una W Que es como Si encuentras A muchos carros De la época Entonces era un jeep De Willys Entonces Willys Sigue fabricando Les digo CJ3 No existe el CJ4 Fue un concepto Con motor más grande Y existe el CJ5 Que es más ancho Más largo Más Confortable Y ya empieza a tener Su roll bar atrás Que ya es más parecido A lo que has visto En los 60's Que son esos jeeps Que parecían como Ahorita los ves Y parecen como Como caballos flacos Con las patillas Pero Pues para la época Estaban mucho más avanzados Que los anteriores En los 70's Sale el CJ6 Y el CJ7 Que ya es el que Todo el mundo Conocemos como Renegado Que venía Franjitas de colores En el cofre Y tenía puertas de metal Que le podías quitar Y tenía un toldo De vinil De tela O le podías quitar Y poner una capota Dura de fibra de vidrio Con ventanas O sea ya era un carro Y ya tenía tableros Con indicadores Con plásticos O sea ya no era Nomás una aguja Ahí perdida En el tablero De pintura Esta evolución Se dio porque El público Le gustaba Y si les dije Que en la guerra Hicieron 600 mil Y durante el lapso De las generaciones Pues la producción No fue muy alta Cuando llega El CJ7 Del CJ7 Se hicieron Más de medio millón De jeeps O sea fue Boom Y eso fue Lo que mantuvo Vivo American Durante unos años Y es cuando Krailer voltea Y dice Me gusta tu negocio Oye pues tan bonitas Esas cosas Y cuánto vale el changarro Y en el 87 Lo compra Y dice bueno Pues ya lo compramos Ahora que hacemos Porque para ese entonces Y no sé si recuerdan Han visto Aquí en Guajara Y en algunas de sus ciudades Van a encontrar Pickups de Jeep O sea No solamente Ajá No solamente el Jeep CJ8 Que es el que tiene Cabinita de 2 y caja Sino pickups Pickups Que dicen Jeep Y son como una F-150 de Ford Así grandotas Oscars Con roll bar ¿De qué año son? 80 79 85 Todavía hay algunas Andan algunas Ajá De hecho Hoy vi una Por niños héroes Aquí en Guadalajara Aquí en Guadalajara Y andan 3, 4 Y en algunas ciudades Me he encontrado Muy bonitas Venían Igual no te acuerdas O negras o blancas Con franjas de colores Amarillos Naranjas Y blancas Unas franjas de colores Muy padres Unas cajotas enormes Que no se vendían en México Y esas si se vendían aquí oficialmente Y todo eso lo hacía Jeep Pues por diversificar Porque pues era un chasis de Jeep Nomás ahora montale ¿Qué se te ocurre? Todo lo que veían Se lo ponían ¿No? Entonces por eso la Wagoner Sale también de ahí Que dicen pues Pues cuatro puertas Y caja Y pasajeros Oye pero esa Wagoner Es muy famosa Esa hizo época En muchos lados Wagoner Típica serie ochentera Tenía una Wagoner ahí Y típica serie mexicana Pues querían tener una Pero todos tenían una Wagoner Ajá Que era un Jeep familiar O sea es la misma En el 87 como les decía Lo compra Eh Cryler Porque dice oye pues este Como que se ve negocio Y los compra Y tira a la basura Perdón Pero la verdad Todo lo demás Que sea American Motors ¿No? O sea los Gremlins Los Pacers Todo eso Y jajos Me quedo con Jeep Y si ustedes ven En los logos de Cryler Pues las agencias decían Dodge Cryler Y Jeep O sea era una marca La hace marca Independiente Y ahí es cuando empieza Con las derivaciones Con todo lo que ustedes ven Que no es un Jeep Pero si tiene Más Jeep O sea Patriot Compass Eh Es que aprovecharon Muy bien Mercadológicamente Claro Pues esta fama De Jeep Y montarse En Autos De calle Algunos Y de ponerles Jeep Entonces ya la gente Se iba Ay pues traigo Un 4x4 Traigo un Todo terreno Y ve los cuantos Había detascados De repente Que la gente De veras Siente que trae Una cosa de esas Que ya nos explicaste Que solamente Son los verdaderos Jeep Los Sahara Y todos estos Ahí ellos Hacen Rubicon Para esto Todos hablaba Les decía Todos han sido Cuatros ¿No? Pero en los CJ6, 7 y 8 Ya sacan B6 y B8 O sea ya les meten Motorzotes Y entonces Ahora si es A donde quieres subir Y a donde quieres correr Pero cuando los compra Cryler dice A ver Vamos a optimizar esto Y empiezan a utilizar B6 es mejores B8 es mejores Y algunos 4 Porque los Rubicon La mayoría son de 4 Muy buenos Que con un motor Muy eficiente Puedes tener un carro De calle Porque Te acuerdas Cuando los Jeep No corrían Porque se volteaban Autos muy buenos De calle Y aparte Si te los puedes Llevar al cerro Y subir al cerro Y por eso Unas divertidas Enormes Este Lógico En el cerro Vas despacito Pero ahí entre piedras Y de ladito Es padrísimo Ese rollo De los Jeeps Pero Es un auto Que ha sabido Acoplarse Pues en más de 70 años Ya nos queda A poquito tiempo Yogi ¿Cómo ves tú A Jeep En la actualidad? ¿Qué esperas? ¿Cómo piensas Que va? Tiene su vehículo Icónico Que sigue siendo El que siempre van a vender Pero ¿Qué esperamos? Si ven Ahorita volvió A esas bases ¿No? O sea Del Rubicon Que existía Del Sahara Que eran carritos Chiquitos Dos puertas Ya salió Cuatro puertas Ya salió Pickup O sea Ya están diversificando No innovando Porque ya existían Pero fue como Ah es que también A la gente le gustaba esto Y va para atrás Eso les Eso les ha pegado mucho Eso en la división De Jeep Como tal En Jeep como marca Algunos de sus autos Por ejemplo Ahorita salió Una Una nueva Camionetita de ellos Que tiene detalles Muy bonitos ¿No? En la calavera Tiene marcada El frente del Jeep Con sus faritos O sea Está jugando mucho A ese Recuérdame Porque es Es lo que vende Jeep La mamá Cherokee Pues sigue siendo ¿No piensas Que ya se le están Yendo sus mejores años? Sí Ya se le fueron Pero es como Esas Como esa señora Cincuentera Cincuentera Pero que se ve Maribel Guardia Ándale Por todas palabras Pero en camiones O sea Que dices Pues sí Pero De todos modos Está potable Porque es Es un Es un nicho De mercado Muy específico Claro O sea Es de las que puedes Lindar sin broncas Nivel 4 Nivel 5 Y corren como si nada Claro Y tú blindas otras camionetas Se sientan Y no corren igual Entonces Por eso está posicionada ahí Porque No le duele nada Se ve bien Se ve joven Tal cual Ok Oye Jogi Tus redes sociales Para que entren A conocerte A verte Los amigos Que no te conocen Claro Nuevamente Les comento Yo estoy en twitter Como arroba Enrique Encinas Y me pueden encontrar En youtube Como Jogi Enrique Encinas Y me pueden encontrar Y algunos videos Acerca de esos jips Prometo tomar ese jipster Porque los conozco Y los he visto Y nunca los he grabado En corto Pero Lo he de hacer Y también en facebook Ahí me encuentran Como en más que clásicos Es el fanpage Donde me pueden encontrar Amigos Y acuérdense Que ya nos mandaron La nueva colección De relojes De la tienda De Tixus Y están Ahí en la descripción Va a estar el link Y bueno Pásen Y échense una vuelta Ahí a la tienda Por si quieren comprar Algún producto Del canal Jogi Muchísimas gracias Qué gusto Que me toca volver Claro que sí Aquí te esperamos Cabrón Ya no te pierdas tanto Nos vemos amigos Que estén bien Si te gusta Si te gusta la política Pero eres Un buen grillero Te esperamos En Chavo Rucos Suscríbete Activa la campanita De notificaciones Y no se te olvide De seguirnos En nuestras redes sociales Como facebook Instagram Y twitter Y si te gustó Lo que viste Dale click Aquí Chau 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 Chau